soy mister wit y sean bienvenidos a nuestro canal y vamos directo al vídeo que por cierto no sería un top sino una lista breve sinceramente resulta difícil que nos guste un videojuego de fútbol para la NES ya que para mi entender no fue hasta la siguiente generación es decir la super nintendo que los títulos de fútbol se pusieron buenos y realmente uno los podía disfrutar pero bueno de todos modos me puse las pilas y aquí les traigo una breve lista de lo que para mí serían los mejores títulos de fútbol para la NES y arrancamos con capitán subazza de 1992 más conocido como super campeones en latinoamérica es un título que mezcla rol y fútbol para mi gusto algo tedioso bueno pero coherente con el anime tecmo cup fútbol fue el título para los eeuu lo particular de este título es que da inicio a un estilo integrado por cinemáticas de cine donde el jugador no controla directamente la acción y deberá tomar decisiones con resultados que se reflejan en nuestra pantalla el juego se basa en la popular serie super campeones y cuenta la historia de oliver atom desde sus inicios recuerdo algún amigo jugar la versión pirata de family game y bueno esto sí que era totalmente difícil ya que venía totalmente en japonés uno terminaba siendo un genio por cierto si te está gustando el vídeo no seas rata y suscríbete y el próximo de la lista que por cierto no es un top era para mí otro cantado estamos hablando del soccer que ostenta el título de ser el primer videojuego de fútbol para la nintendo nes y eso ya de por sí le da chapa para estar en esta lista de los mejores fue lanzado en 1985 por intelligent systems para lo que sería parte de la sport series de dicha consola muchos pensarán cómo este mamarracho puede estar en la lista miren las porristas por favor tengamos en cuenta dos cosas primero que fue lanzado en el año 1985 cuando todo estaba en pañales y además ya les avisé que los juegos de fútbol de nintendo no estaban buenos miren que esto para la época andaba y ahora sí vamos a cerrar esta lista de tres con otro que a mi entender es el mejor konami hiper soccer lanzado en 1992 ya cuando la consola estaba a full y bueno fue el primero de konami en materia de fútbol para nintendo para muchos es la génesis del international superstar soccer en este caso tenemos un simulador de lo que sería la copa del mundo contando con 24 selecciones también incluye un modo de juego de torneo amistosos entre dos jugadores incluso penales cuenta con una vista aérea es fluido y gráficamente notable se lo consideró innovador para la época para mí repito el mejor de los tres y bueno así llegamos al fin de este vídeo que espero les haya gustado si fue así por favor suscríbanse soy míster wit y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo